Muy buenos días, estamos en Moreno, donde Argentinos Juniors se entrena habitualmente y vamos a saludar a su entrenadora, Pipo Gorosito. Pipo, primero agradecerte por tu tiempo, ¿cómo está? Bien, buenos días. Bien, todo bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro mucho. De este tercer ciclo, que se está por concluir tuyo aquí al mando del equipo, ¿fue el más difícil que te tocó afrontar? Sí, por los desafíos, principalmente porque llegamos en un momento al club, en el cual quedaban siete fechas por el torneo del Nacional B. Estaba el equipo a cinco puntos del quinto, jugábamos con el quinto en su cancha y bueno, hemos tenido la suerte de, después de terminar primero en el grupo y ascender. Y después, bueno, se han cumplido en ese momento el objetivo y el objetivo en este año era salvarse del descenso y mantener el equipo en primera y se ha logrado. Y estamos cerca de clasificar a la liguilla esta de la sudamericana. Depende pura y exclusivamente de nosotros, así que los objetivos deportivos están completamente cumplidos. Todos, aparte, hemos tenido la suerte de poder hacer vender cuatro chicos del club que antes no jugaban, que eran Nahuel, Iníguez, Ramírez y Ojeda. Y le posibilitamos al club incorporar muchos chicos al plantel de primera división que hoy son titulares y que el club se ha capitalizado con ellos a futuro inmediato para poder venderlos. Tuviste que lidiar también con muchas cosas extra futbolísticas que me imagino que debe ser difícil a la hora de sentarse, intentar armar una idea de juego, plantearse los objetivos deportivos. Cuando vos hacías referencia al otro día en la conferencia postpartido con Olimpo, que uno está lidiando con que hay muchos jugadores que por ahí se les vence el contrato o tienen que pensar en otras cosas también. Sí, desde el lado del jugador es completamente entendible. Uno es jugador, yo he sido jugador, entonces sé lo que sienten. Y es entendible saber que ya te vas, que ya termina y que te vas y que no van a hacer uso de la opción, que llegue una comisión nueva que no te va a tener en cuenta, que hay chicos que tienen muchas posibilidades de ser vendidos y entran con eso en la cabeza. Uno trata de trabajar como para que logren separarlo, que entren a la cancha liberado, no con esas presiones de saber que van a tener que buscar club, de saber que existe la posibilidad de irse al exterior o de afrontar diferentes cosas de la vida. Pero bueno, el jugador es humano y tiene que lidiar con esas cosas y tiene que tratar de sacar el máximo provecho al rendimiento. Pero no es fácil ante todas estas cosas que yo te numero. Román, Sabrina, los escucha Pipo Gorosito. Gracias, Cari. Pipo, un abrazo. El gusto de siempre de escucharte. Lo primero que te quiero preguntar tiene que ver con tu decisión, pero también con una circunstancia que uno ve repetida con distintos entrenadores que me obliga y tal vez a vos también a una visión un poco más abarcativa y tal vez crítica. Russo le pone punto final a su tiempo en Vélez porque las cosas no funcionaron, pero también le ponen punto final a lo suyo Coca en Racing y Bausa en San Lorenzo tratándose de ciclos exitosos. Te sumo a ese grupo y la idea que quiero trasladarte es si dos años en un fútbol como el argentino, tan exigente, tan formado como una especie picadora de carne, ya es un tiempo lógico por lo difícil, por lo agresivo en el buen y en el mal sentido que es el fútbol argentino y obviamente la exigencia que un entrenador le tiene que trasladar también a sus jugadores en ese tiempo, que son dos años. Sí, yo creo que desde que se farandulizó el fútbol se hace cada vez más difícil. Fíjate que es una cosa lógica que le pasa a la sociedad, un sociólogo lo podría describir o analizar mucho mejor que yo, pero yo lo que veo, vos pones dos televisores en la calle, uno inaugurando una escuela en Jujuy y otro una masacre en Kansas. Todos nos quedamos con la masacre de Kansas, no nos quedamos con la inauguración de la escuela. Con esto te quiero decir que se consume el fatalismo, el éxito total o el fatalismo total y eso hace que las noticias no tengan un punto intermedio, que todas las noticias o tienen que ser muy malas o tienen que ser muy buenas como para que se venda y que la gente se enganche con el producto. Y eso hace a que no se analice el juego, se analice solamente... Fíjate que al término de los partidos, más que preguntar por el juego, se pregunta qué va a pasar, te vas, te quedás, qué va a pasar con diferentes cosas, viste que aquel te hizo el gesto, qué pasa con el árbitro, es todo en torno a la polémica. Y desde el 93 que no se logra nada a nivel internacional. Entonces sería hora de que entre todos, técnicos, jugadores, hincha, periodistas, todos los que estamos insertos en el fútbol, miremos todos para adentro, porque yo le echo la culpa al periodismo, el periodismo me echa la culpa a mí como entrenador, yo le echo a los jugadores la culpa, los jugadores me echan la culpa a mí, todos nos echamos las culpas y no asumimos que la responsabilidad es de todos y que para que esto salga adelante tiene que haber un vuelco general, de todos los ámbitos, no solamente del entrenador o del jugador. Sí, por supuesto, por eso me gusta siempre escucharte, porque podemos hablar de fútbol, pero también podemos abrir un poquito la cabeza. Vos hablabas desde el 93, te soy franco y a vos te debe pasar también. A mí me preocupa más, o igual, no lo que pasa con la selección mayor, sino ver cómo cada vez a las selecciones juveniles, que son el futuro de la mayor, también les va cada vez peor. Pero circunscribiéndolo a lo tuyo, a tu trabajo, e insisto un poquito con la idea. Román, perdón, yo sabé lo que veo, que lo que vos decís es completamente cierto y se quiere hacer creer que la gente grande no está capacitada para dirigir, chico, en el único lugar del mundo que no se respeta la palabra de los mayores es en la Argentina, o en los pocos lugares debe ser. En todo el mundo la gente más grande ha vivido más y es mucho más sabia que los más jóvenes, que todos nosotros. Entonces, un tipo que vivió mil situaciones, está más capacitado que uno que vivió 10, que no quiere decir que el que vivió 10 no tenga capacidad. Pero seguramente que para resolver, y con toda la informática y con todo lo que hay, no hay que descartar a la gente grande, no hay docencia en divisiones menores. Los pibes llegan sin saber patear con la pierna izquierda. Los chicos hoy tienen mucha más variedad de cosas que hacer que uno, que estaba todo el día en el campito a jugar a la pelota. Y yo estaba todo el día porque no tenía medios económicos y no tenía otra cosa que hacer. Y todos los pibes de mi barrio no tenían cosas que hacer. Entonces, el capitalismo ha hecho que todos tengamos que disfrutar con una cosa sola para que todos gasten en una cosa y que se produzca mucho más gasto. Yo no soy socialista, me gusta la plata como todo el mundo, pero como ha hecho muchas cosas buenas, ha hecho muchas cosas malas. Entonces, todo esto del consumo que vos fijate que con una pelota juegan 30 y eso no le sirve al capitalismo. Al capitalismo le conviene que todos tengan una consola del Play 5, Play 6, no sé qué Play está ahora, que mi hijo también la tiene, para que consuman una cada uno. Y eso hace que nos aislemos todos. Entonces, como yo estaba todo el día jugando a la pelota, era muy probable que mejore de tanta práctica. Pero hoy los pibes solamente van dos horas a la escuelita de fútbol porque no hay campito, porque no hay canchita, porque te da miedo de dejarlo en la calle por la inseguridad. Entonces, todo eso ha hecho que los chicos vayan a los clubes con menos condiciones. Y en los clubes, lo único que quieren los entrenadores de juveniles, el 90%, es ganar. No tienen docencia porque quieren dirigir la primera, porque quieren ganar plata, cosa que a mí me parece bien. Pero si están en inferiores, no podés sacar al delantero para que el equipo gane. Vos tenés que enseñar con ejemplo y predicar que pateen con la izquierda, con la derecha. No puede ser que los jugadores lleguen a la primera, no saben cabecear, no saben... Yo cuando escucho en la tele, no, pateó con la pierna menos hábil. ¿Cómo pateó con la pierna menos hábil? Si es lo que te vas a dedicar toda tu vida, ¿cómo no sabés patear con la otra izquierda? ¿Hiciste 10 años de inferior y no te enseñaron a patear con la otra pierna? ¿Para qué sirve que salga campeón la 2000, la 2002? Lo que sirve es que pongan gente capaz en divisiones menores, grandes, que supervisen toda la modernidad de los chicos jóvenes. Y que le digan, mirá, yo en esto me equivoqué, yo en esto me equivoqué. No te equivoques, pero vuelvo a lo de antes. No desechar a la gente grande. Pipo, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Buen mediodía? Nosotros, Román, nosotros nos reunimos hace 8 años con Tocali, en un restaurante ahí en Libertador, antes de pasar el túnel de la mano izquierda, con Cachito Borelli y Gustavo Zapata, que trabajaron siempre conmigo y son mis hermanos prácticamente. Pipo, te vuelvo a saludar. Y Hugo nos dijo hace 8 años, que no venía una generación mala después de Messi, Agüero y María. Así era lo que nos había dicho. Y que íbamos a tener muchos problemas. Y es lo que tenemos, no vamos a los mundiales juveniles, que ganara como de lugar. Y bueno, hay que volver a la docencia en inferiores para volver a tener, porque el capital lo tenemos. Pipo, quizás comparto muchas de las cosas que estás diciendo, de los conceptos que nos estás contando. Lo que nos gustaría saber es si tu decisión de dejar de ser el entrenador de Argentinos Juniors, quizás tenga que ver con algo de todo esto que estás comentando. No, 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 porque nosotros acá, es así, mirá, los muchachos que nos trajeron de la comisión estuvieron anteriormente, las tres veces nosotros, esta es la tercera vez que estuvimos en el club. Entonces, ellos han tenido mucha fidelidad con nosotros y confianza en traernos, pero hemos tenido un momento malo y ellos siguieron confiando. Entonces, en la vida, para mí, uno lo que no puede ser es desagradecido. Nosotros somos muy agradecidos que nos bancaron en el momento que el equipo no ganaba y nos siguieron bancando y nos siguieron dando el apoyo y tranquilidad para trabajar. Ellos nos decían, ustedes trabajen, porque nosotros los conocemos. Entonces, me parece completamente lógico que si ellos no se presentan y están, van a estar en el club, nosotros liberemos a toda la gente para que no tenga ningún compromiso de nada, ni con la gente que se va, que es muy importante, porque le dio una cancha, le dio una ciudad deportiva, puso todo a su nombre, salió campeón en el equipo, entró a Copa Sudamericana, entró a Copa Libertadores. Así que, como una muestra de fidelidad a la gente que fue fiel con nosotros, le devolvimos eso con el gesto de decir, el día que termine el contrato, el 31 de diciembre, nos íbamos. Sos un tipo que mira el fútbol de manera integral y sos un tipo crítico, si tiene que hacer algún comentario para revisar como hacías antes, lo hacés. Por eso me voy a animar a preguntarte, porque Argentinos está involucrado, aunque Argentinos, como vos contabas, logró el ascenso en el primer lugar de su grupo, o sea que si uno tuviera que transpolarlo al viejo torneo de la B Nacional, probablemente hubiera ascendido igual, como le pasó a Unión, que para mí no por casualidad es el equipo de mejor comportamiento de todos los que ascendió, porque también hubiera ascendido igual. No porque los siete que se agregaron a los tres, que habitualmente lo hacían, no lo hubieran hecho de manera legítima, pero la realidad, vos me vas a entender, es que este torneo tiene siete equipos de más, que aprovecharon su momento, que lo entendieron y que en muy buena ley llegaron a primera. ¿Qué te parece que le aportó y qué te parece que le quitó a este campeonato tan particular de 30 equipos, que hubiera un número elevado, para mi gusto exagerado, quiero escucharte a vos, de equipos que llegaron de la segunda categoría del fútbol argentino? Sí, yo creo que el gran problema que tenemos nosotros es mirar acá, en forma constante, en todo lo que hacemos. No tenemos nunca un trabajo de largo plazo, siempre vamos solucionando y tapando agujeros, no son el fútbol, sino en todo lo que se te ocurra. Tapamos agujeros constantes y no vemos el fondo, entonces se hace muy difícil proyectar. Yo creo que si hubiesen querido en su momento que sean 30, tendrían que haber ido de menor a mayor y no así de golpe. O fíjate que te cuesta, hoy la gran mayoría, hay mucha diferencia de los grandes con los chicos, y sin haber tenido un torneo brillante, los grandes están todos ahí arriba, los más grandes. Entonces, para mí, las diferencias de jerarquía se han mostrado notablemente. A mí me parece bien que se haga un torneo federal, bien pensado, bien analizado, con muchos equipos, pero bueno, que vaya siendo progresivo para ir equiparando fuerza. Si no, yo a veces escucho de River y de Boca, le falta tal y tal. El tercer suplente, el cuarto número 9 o quinto de River, que era Simeone, fue a Banfield y hizo creo que 8 goles en 13 fechas, sin patear penales. Entonces, eso te da la pauta que el cuarto o quinto de cualquiera de los equipos grandes va a los equipos de los demás equipos, en el 80% jugarían de titular. Y es mucha la diferencia, entonces, para equiparar. Después tenés que equiparar con táctica, con estrategia, porque si vas de igual a igual, es muy probable que pierdas. Pipo, cambiará el contexto, no será en la UTE, en Moreno, sino en algún otro lado, pero esta referencia de verte con el buzo de entrenador, trabajando con algún otro equipo, seguramente se va a repetir muy pronto, así que te mandamos un gran abrazo, al respeto de siempre y un beso que también le trasladamos a Cari. Un saludo grande, Pipo. Muy amable y muchísimas gracias.